¡Adiós! Vagabunda y soltera soy No me agarre, que completa estoy El hambre de la casa No los hacías con nada Encontraremos algo Que a los chicos no les guste más Tira la la basura Tira la la basura Tira la la basura Se me perdieron ya mis cosas 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 Se descocieron ya mis ropas Se descocieron ya mis ropas Se me perdieron ya mis cosas Se me perdieron ya mis cosas Se me perdieron ya mis cosas